Me tenían bajo amenaza y yo ya no podía más. La tenían encerrada debajo de una lavandería, ahí la tenían encerrada y sin ropa. Esta historia nos ha... Nadie puede imaginarse que puede haber personas que traten tan mal a un ser humano. Ella, 25 años, con tantas ilusiones. Le vamos a mostrar un vídeo que es apenas de 11 segundos, pero son 11 segundos terribles, estremecedores, que le va a mostrar la realidad de lo que ha vivido esta joven de nombre Jackie. Se lo había anticipado. Realmente es una historia de terror. Ella comenzó a sus 21 años buscando un trabajo de niñera. No sabe cómo realmente terminó y, por supuesto, a irresponsables. Donde torturan prácticamente a una mujer. Ella sacaba comida del perro igual por hambre. 1580 era la denominación que ponían en este domicilio para que llegaran los clientes para estar con esta jovencita. Lamentablemente, aquí adentro se cometía este acto de tortura. Se encuentra a la víctima, Jacqueline, en una circunstancia totalmente lamentable. Ella se encontraba en una cajuela prácticamente de torturas bajo un mesón donde han creado siempre una puerta. Inclusive, esta víctima hubiese estado compartiendo comida con el perrito y a veces si le quitaba comida a la perrita que tenía, una bultiérrez, prácticamente agarraban y la agotaban. A ese extremo ha llegado la tortura. Ella es Tofi y esta perrita de raza bultiérrez es quien ha estado viviendo por cuatro largos años la tortura de esta joven. Fue su compañera, comía, vivía y dormía con ella. Esta perrita es quien básicamente ha mantenido con vida a esta joven. Era realmente inhumano. ¿Qué más? Le pegaban con quisecharañas, le pegaban con fierros. Si no hacía algo, si era demasiado lenta, ya iban, le agarranaban del pelo, la bofeteaban, la tenían sin comer días. Tres días, cuatro días, no la alimentaban. Ella sacaba comida del pelo igual por hambre. Y eso, la administradora la veía y le pegaba igual. Qué lamentable. En condiciones de haber sido denigrada, maltratada, abusada, o sea, todo lo peor que usted se puede imaginar. En condiciones de esclavitud. Peor. Peor que eso también. Peor que eso. Porque era explotada. ¿Sabes qué? Hay más todavía. Hay más todavía. Porque esas imágenes que le hemos mostrado al principio, ahí se la ve, que ahí dormía. En un cajón totalmente doblada. Además conviviendo con el animalito. Pero no solamente cree en eso. ¿Saben por qué? Porque ella era expuesta no solamente con alguna clientela de forma personal, porque era ofertada así, sino de la ofertada en sitios web, Miriam. Sí, en portales clasificados como eróticos, ¿no es cierto? Y que además ya han recibido determinadas denuncias. Este caso va a seguir seguramente, porque no podemos creer que a una persona, a un ser humano, se la pueda tratar de esta manera. Bueno, estos sitios pongan mucha atención, porque usted también como padre de familia tiene que estar enterado de este tipo de portales. Porque este portal, por ejemplo, se ponía precisamente a la persona con la que supuestamente se tendría un encuentro sexual, una vez que seleccionaban este tipo de portales. Sí, y algo más que tenemos que decirle, hay denuncias no solamente en nuestro país, también en Costa Rica, Argentina, y la lista continúa. Bueno, y se tiene que investigar, y nosotros lo vamos a hacer.